Ya llevo un mes con mi cabello corto y ya puedo mencionarles los beneficios que he notado y los cambios que he tenido ahora que llevo mi cabello corto. Número uno es que no da calor y más con el infierno que se está viviendo ahorita de calor. Es una maravilla. Estamos en época de calor y sinceramente que yo con el cabello largo, cada época de calor sufría muchísimo porque era estar sudando y sudando principalmente en esta zona de la nuca. Desde que me corté mi cabello, el calor ha desaparecido de mi nuca. Obvio, con este calor que está haciendo ahorita, sigo teniendo calor y me sigue dando calor, pero no el calor que tenía antes porque antes parecía que tenía una cobija en mi cuello. Y normalmente, sin importar qué tanto calor hiciera, la zona de mi cuello estaba algo sudada. No digo que goteando a chorros, pero sí estaba algo como húmeda. Desde que corté mi cabello y que lo tengo ahora corto, esos problemas han desaparecido y prácticamente se han eliminado. En ocasiones, claro, como les digo, con este calor sigo sudando, normal. No le echo la culpa al cabello largo del calor que está haciendo ahorita, pero sí se intensificaba muchísimo con mi cabello largo. Beneficio número dos que noto ahora con mi cabello corto es que me baño más rápido. Antes, cuando yo no tenía todavía mi cabello largo, ni siquiera la primera vez, yo no entendía a las mujeres cuando decían que se tardaban más bañándose porque tenían que lavarse el cabello y que había días que no se lo lavaban porque les daba flojera en el que lavarse el cabello porque se tardaban más. Yo no entendía y yo pensaba, ¿por qué se tardarían más en bañarse solamente por lavarse el cabello? Es ponerse shampoo y listo. ¡Oh, Dios! Cuando me dejé el cabello largo, entendí a lo que se referían con tardarse más tiempo a lavarse el cabello en el baño. Y es que desde poner shampoo y acondicionador es unos minutos más que te tardas bañándote. Y luego es esperar que ese shampoo y ese acondicionador que te pusiste salga de tu cabello, quedarte en la regadera, en lo que salga todo eso, pero después todo eso ya está en tu cuerpo y es demasiado jabón al mismo tiempo entre el shampoo y todo lo demás. Comparado con el tiempo que tardo ahora en este mismo proceso que es el shampoo y el acondicionador y lo que es tallar y lo que es retirar estos productos de mi cabello y de mi cuerpo, es mucho más sencillo el baño. Número 3 es el peinarme. Y ni hablemos de esto porque con el cabello largo el peinarme era todo un tema. Era fácil si mi cabello estaba húmedo o mojado. Podía peinarme en minutos. Pero si mi cabello se encontraba seco o peor aún, acababa de despertarme y mi cabello estaba un poco enmarañado, era un tema muy difícil de poder controlar el frizz o los cabellitos que se estaban haciendo ahí nudos o que estaban ahí descontrolados. Incluso el volumen de mi cabello era todo un tema. Ahora solamente me levanto, aplico un producto para peinar sobre mi cabello y listo. Si bien es cierto, cuando tenía mi cabello largo, algo que me ayudó muchísimo una vez que ya los tuve para poder controlar mi cabello estuviera seco o mojado, porque es una maravilla para ambos tipos de cabello seco o mojado. Pero ya que pude descubrir estos dos, el tónico capilar, el secreto y el serum, la fórmula de el muchachón, creanme que estos dos en conjunto me ayudaron muchísimo para poder peinar y controlar mi cabello de una manera mucho más rápida y fácil. Ya que las proteínas que contiene este tónico capilar, el secreto, ayudaban a mi cabello a desenredarse fácilmente, al mismo tiempo que lo fortalecían y estimulaban su crecimiento, para que de esta forma no se me cayera tanto cabello. El serum, la fórmula, ayudaba a mi cabello a hidratarse, a suavizarse y a darle un brillo natural increíble. Además que me ayudaba un poco para el peinado, porque tiene una ligera, ligera fijación, gracias a sus proteínas también. Sin duda alguna, estos dos se volvían mis mejores aliados al momento de poder peinar mi cabello largo por las mañanas o después de bañarme también, como les digo, pero después de bañarme era un poco más sencillo que cuando en las mañanas. En verdad necesitaba ponerme esto y esto a fuerzas. Y ahora que tengo mi cabello corto, obviamente los sigo utilizando estos dos, porque como les digo, este ayuda a fortalecer mi cabello y a que no se me caiga. Y este lo utilizo ahora como un pre-styler, o sea, preparar mi cabello para el producto que voy a utilizar. Y créanme que me facilita muchísimo la vida también esto, porque esto al ayudar a mi cabello a hidratarse y a suavizarlo, hace que el producto para peinar casi ni utilice tanto y al mismo tiempo el peinado pueda hacerse mucho mejor. Y si tú tienes el cabello largo y al igual que yo, se te dificulta muchísimo peinarlo, desenredarlo o cualquier otro tema que tenga que ver con el cabello largo y sus complicaciones, te recomiendo que utilices estos dos productos en conjunto para que te faciliten muchísimo. Créeme, si no me crees, utilízalos y después me escribes aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido y cuánto se te ha facilitado la vida poder desenredar y peinar tu cabello utilizando estos dos en conjunto. Puedes adquirirlos en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México y además si te llevas el kit fórmula secreta te vas a llevar un 10% de descuento. Así que si yo fuera tú me llevaría estos dos en kit para empezar a utilizarlos. Y también si tienes el cabello corto, muy importante para poder fortalecer tu cabello y también para poder preparar tu cabello para peinarlo. De verdad, una maravilla estos dos juntos. Cuarto beneficio de tener el cabello corto es que ya no tengo mi cabello largo en la cara siempre. Tener el cabello largo es tener tu cabello en todas partes de tu cara. En tus ojos, en tu boca, en todas partes. Una vez que tienes el cabello corto todos estos problemas se terminan porque ya no tienes el cabello largo que pueda caerte en la cara ni llegarte a los ojos ni a la boca. Por lo que ya vas a poder comer, lavarte los dientes, con toda tranquilidad sin tener que quitarte el cabello de la boca porque lo estás masticando y te lo estás comiendo. Y número 5, tus productos para el cuidado del cabello te van a durar mucho más. Aunque debes de seguir cuidando y utilizando tus productos para cuidar tu cabello, el muchachón, como tienes tu cabello corto, tus productos para cuidar tu cabello te van a durar por mucho más tiempo porque ya no vas a necesitar utilizar tanto producto como lo hacías antes. Y eso es un ahorro de dinero también. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas cuáles son esos beneficios que yo he notado. Ahora tengo el cabello corto y por si acaso tú tienes el cabello largo y estás pensando en cortarlo, sepas cuáles son estos nuevos beneficios que puedes estar teniendo con tu cabello corto. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram, en TikTok, donde por allá te comparto más consejos y más contenido. Además de que por allá podemos hacer en vivos y podemos estar platicando directamente y resolviendo todas tus dudas. Y ya sabes que sin importar si tienes el cabello corto o largo, los productos de El Muchachón te van a ayudar a cuidar tu cabello porque sin duda alguna algo muy importante, sin importar si tienes el cabello largo o corto, nosotros queremos tener cabello. Y estos productos te van a ayudar a cuidar muchísimo tu cabello, a fortalecerlo para que así no se nos caiga tanto cabello. Recuerda que puedes conseguirlos en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y si te llevas del kit El Muchachón, que incluye el shampoo, el acondicionador, el tónico y el serum, tienes un 10% de descuento, además de envío gratis. Así que ve y consíguelo ahora mismo en la página. Y no olvides suscribirte, porque es completamente gratis. En el botón rojo que dice suscribirse, darle like a este video. Y déjame acá en los comentarios qué beneficios ha traído a ti el cabello corto, si es que lo tuviste largo y ahora lo tienes corto. O simplemente, si siempre lo has tenido corto, qué beneficios has notado. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.